El lomo de vaca La perfecta para su primera degustación Vamos a proceder al corte Para que veáis Lo que esto esconde Esto ya se corta como si fuera Manteca pura Vamos a separar Lo que es el lomo alto del lomo bajo Mirad Mirad lo que esto aquí esconde Mirad Grasita infiltrada Ya tiene su colorcito oscuro Característico Y nada, aquí sacaremos Lo que son el sirlón Tomazox Y de aquí los chuletones Chuletones de los buenos Vamos a cortar ya un chuletoncito Para que veáis Un buen chuletón de vaca Gallega de primera categoría Mirad Mirad lo que se esconde aquí dentro Mirad lo que se esconde aquí dentro Mira, mira, mira Mirad que chuletón Que pinta tiene esto Esto es un chuletón De kilo 600 gramos Pues nada, ya sabéis Y a disfrutar de los buenos chuletones Hasta luego ¿Y a efter拉ar? A ver ¿Qué es lo que se esconde aquí dentro? ¿Qué es lo que se esconde aquí dentro? Gracias.